Bienvenidos a esta nueva serie de videos de Serenity, del curso de Serenity Este curso va más enfocado hacia el uso de Serenity usando Screenplay y enfocado hacia aplicaciones web El curso anterior le enfoqué a pruebas RAS API Ahora vamos a usar lo mismo pero enfocado a aplicaciones web Entonces, antes de empezar la idea es poder tener una configuración previa de nuestro ambiente por lo cual les voy a decir cuáles son las herramientas que estoy usando que ustedes deberían tener instaladas en su computadora ¿Listo? Entonces, básicamente los requisitos que necesitamos es tener instalado el JDK la versión 1.8 está bien Git IntelliJ y algunos plugins de IntelliJ que vamos a usar es Cucumber for Java Lombok Plugin Git Toolbots Hocon y Lockstash ¿Listo? La realidad es que tengan eso previamente instalado con el fin de poder llevar a cabo este curso Acá tengo las páginas donde pueden encontrar eso Por ejemplo, el git lo pueden descargar de esta URL que está acá simplemente dependiendo de la versión que estén usando ya sea Windows, Mac o Linux él detecta el sistema operativo Entonces, aquí estamos con Mac entonces de Mac o si es Windows Acá pueden ver las diferentes versiones ¿Listo? El ID que vamos a usar es el IntelliJ con la versión Community está bien o sea que pueden descargar esa es Open Source es gratuita así que no van a tener ningún problema También la versión del JDK como les decía Recuerden o sea, tienen que tener ese JDK o el ese ¿Sí? Para ello pueden ir a esta página de Oracle y acá seleccionan su plataforma en este caso yo tendría que descargar esta de acá MacOS esa versión y este es un instalable siguiente, siguiente y ya lo mismo sería para Windows ¿Listo? Asegúrense de descargar esta de acá arriba no el que tiene los demos y ejemplos sino está directamente es más liviano y finalmente el greyroll que acá pueden encontrar el greyroll el punto de oreje de install acá para para Mac es albrio o sea que yo podría instalar directamente eso pero por ejemplo para usuarios bueno, Linux y Mac será más o menos lo mismo y más abajo sale de Windows ¿Listo? Entonces aquí hasta las no voy a andar mucho en el tema de instalación pero sí les doy un overall o una vista general de lo que tienen que tener instalado para que puedan llevar a cabo el desarrollo de este curso ¿Listo? una vez tengan eso simplemente se aseguran que todo esté bien para git en la consola tiene que haber quedado en el pad entonces se escribe en git version debe no tener la versión del git se escribe en java menos versión debe no tener acceso debe tener algo similar a esto yo tengo la 1.8.0.162 y grayroll también sí, básicamente eso lo querían ver en sus diferentes máquinas puede variar un poco dentro de los sistemas operativos pero básicamente eso es lo que se quiere lograr ¿Listo? y básicamente esas son las herramientas que necesitamos ahora a nivel de IntelliJ necesitamos algunos plugins ¿Listo? pero antes de eso para empezar voy a a descargarme la versión de Serenity digamos que ya John Ferguson tiene un proyecto de inicio que está ubicado en esta ruta entonces simplemente ya viene empaquetado todo es solamente hacer un un pool del código que existe ahí y el branch que nos interesa es el de Screenplay vemos que tiene estos branches entonces digamos por ejemplo acá yo voy a Master pero el que nos interesa es el branch de Screenplay ¿Listo? entonces es como un proyecto de Starter ya viene toda la configuración necesaria para correr test usando Serenity viene la estructura de carpetas vienen ciertas configuraciones que a medida del curso les voy a ir mostrando ahora solamente les voy a mostrar lo básico de cómo descargar el proyecto y cómo ejecutar su primer test entonces vienen acá a Clone perdón se copian la URL con este botón de acá le dicen acá Checkout from version control ¿Listo? y acá seleccionan Git acá simplemente pego esto y si se dan cuenta pues ya él me ubica en mi ruta ustedes pueden escoger la ruta que más les convenga ¿Listo? le digo Clone me dice que si quiero abrir el proyecto le digo que sí y el proyecto se puede ejecutar o correr con con dos diferentes manejadores que puede ser con Grayroll para manejar todo el tema de dependencias de construcción y eso o Maybe yo en este caso voy a usar Grayroll ¿Vale? entonces para que lo tengan en cuenta ahí le está indexando los archivos descargando el código haciendo todo el tema de descarga de dependencias eso puede tomar unos minutos dependiendo de la velocidad del internet y bueno entonces acá si se dan cuenta aquí me bota como una información yo quiero importarlo como un proyecto Grayroll acá selecciono la versión de Java aquí dejo todo lo demás por defecto y le doy ok ¿Listo? entonces ya comienza a ejecutar las tareas relacionadas con Grayroll de sincronización de construcción etcétera ¿Listo? entonces como les digo el proyecto ya es como le dice Ferguson ya es como un proyecto base un esqueleto que tiene todo el tema de carpetas de organización y acá simplemente lo que nosotros necesitamos entender es simplemente ciertos cierta estructura que hace cada archivo y comenzar a manipularlo de acuerdo a lo que queremos lograr ¿Listo? ya ahorita apenas sin de acceso les muestro por donde pueden instalar los plugins que se necesitan que son los que les había dicho el Coco Convert for Java el Git Toolbox que ayuda bastante para el tema de versionamiento y bueno otros plugins que se necesitan les damos algún minuto mientras se termina y finalmente vamos acá vemos acá en Project se dan cuenta yo estoy en el Branch Master pues acá me lo dice este plugin el Toolbox lo que les decían me permite ver todo el tema de de versionamiento lo que hace fácil identificar quien hizo un cambio en un archivo y entre otras cosas acá simplemente voy a ir a Fire perdón a IntelliJ aquí le doy Preferences y acá en Plugins yo voy a buscar mis plugins instalados como les decía importante tener Coco Convert for Java Git Toolbox y creo que eso es suficiente cuando no lo tiene instalado él le dice le aparece como instalar o lo buscan acá en el Marketplace hacen la búsqueda de esos plugins lo instalan y tienen que reiniciar el IDE para que los agarre ¿listo? y una vez tenemos eso lo que vamos a hacer es simplemente ir acá al terminal y vamos a hacer un check out del branch que nos interesa antes de cambiarme les quiero mostrar acá digamos que acá hay una estructura de carpetas como esta que está acá pero nos interesa es usar Screenplay como tal el patrón Screenplay donde se hace la separación de actores tareas y van a ver cómo cambia esta estructura aquí tenemos los Set Definitions también usamos todo el tema de Target se usa el Actor entonces ya cambia un poco la estructura acá hacemos uso del Actor como se dan cuenta entonces ya ya viene como les digo solamente tenemos que comenzar a cambiar ciertas cosas para acomodarlo acá hay un tema que no está funcionando simplemente lo que voy a hacer es que voy a borrar este código por ahora no nos interesa digamos que el objetivo de este curso bueno la página que voy a usar iba a ser la de Mercado Libre entonces que es de búsqueda es bastante compleja entonces se puede aprender bastante de ahí y listo ya borré eso elimino el error de compilación por ahora que no nos interesa mucho eso y listo entonces ya tenemos armado archivos importantes que vamos a modificar es el a ver aquí se pueden dar cuenta si viene Screenplay acá en Test Resources el Serenity Conf el Serenity Conf es un archivo importante ¿por qué? porque nos permite definir las diferentes URLs digamos si tenemos diferentes ambientes como por ejemplo Dev Producción Staging y eso acá simplemente vamos a cambiarla por los ambientes de los diferentes ambientes que tenemos en nuestra aplicación listo y acá los Drivers entonces esto es lo bacano de Serenity que él ya sabe salía por dentro identifica el tipo de plataforma y dependiendo de la plataforma él agarra esta propiedad basado en si le digo si es Chrome o algún o el Chrome perdón el Firefox o el Chrome digamos él va a agarrar o este o este y él va a determinar donde está ejecutando si es un Mac o un Linux entonces se abstrae uno de pasar el tipo de plataforma ¿listo? entonces ¿cómo se ejecutan los tests con Gridroll? simplemente voy a operarme este comando acá por la consola voy a decirle Gridroll clean test menos pwebdriver punto driver cron específico que el driver con el que quiero ejecutar es cron y el ambiente que en este caso sería staging cuando yo hago esto él lo que va a decir ah usted me envió staging entonces yo voy a agarrar esta url que dice esto para abrir el browser ¿listo? voy a ejecutar esto puedo tomar unos minutos mientras empiezan ahí vemos que está abriendo el browser y falla ¿listo? entonces ¿qué pasa? si se dan cuenta aquí tenemos un error que dice que no se puede creer la sesión porque la versión solamente soporta la versión de Chrome 77 entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a Chrome voy a ir a Chrome About Google Chrome eso puede variar de acuerdo también lo que les digo a la plataforma pero simplemente tienen que fijarse en la versión de Chrome ¿qué versión tiene? la 79 ¿si? entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el driver que funcione o que soporte esa versión para ello vamos a ir vamos a ir a esta URL que está acá básicamente es Chrome Driver Chromium .org Downloads o simplemente pueden escribir en Google Chrome Driver Downloads ¿listo? y acá entonces nos fijamos tenemos la versión 79 039 entonces buscamos acá 79 039 tengo varias perdón tengo esta y esta me voy a ir por la de arriba que es un poco más que tiene un feeds si se dan cuenta acá entonces voy a descargar esta versión ¿listo? 79 tienen que fijarse es que soporte la versión que están usando ustedes si aquí fuera la 80 que es como la última según veo pues descargarían la 80 en este caso tenemos la 79 descargamos la 79 y vamos por la última versión si no les funciona esta pueden probar con esta la idea es que prueben cuál funciona con la versión que tienen instalada ¿listo? voy por esta escogen la plataforma específica en mi caso yo voy a escoger mac64 y lo voy a guardar ¿listo? voy a pedir que me voy a extraer este archivo acá me copio el binario y voy a la carpeta de mac ¿listo? ¿por qué? porque estoy en un mac si están en windows tienen que buscar el chrome driver en teoría cuando descarguen el driver sería un .etc ¿listo? si están en windows si están en linux sería lo mismo reemplazan el driver para chrome en la carpeta específica de su sistema operativo ¿listo? entonces acá voy a borrar este y voy a pegar el que acá descomprimir ¿listo? y simplemente voy a volver a ejecutar en que aquí puedo acceder a como permitir la ejecución y acá si se dan cuenta aparece labor lstg eso porque fue el parámetro que pasamos por consola y vemos que el test falla vamos a ir a la carpeta una vez se termina la ejecución se genera esta carpeta target vamos a dentro de site serenity y buscamos el archivo index.html abrimos con chrome o con el navegador que más les guste y vemos que falla y según el fallo o bueno según lo que se ve acá es que no está encontrando el elemento listo entonces vamos a ir a la a la world staging y ver si efectivamente este elemento que está acá search for input home page sería este si se dan cuenta que dice search es como que cambió entonces lo que voy a hacer es actualizar ese botón en el search que corresponde entonces voy a caer acá al feature con comand navego hacia hacia como hacia la clase y como tal y acá buscamos search term miramos el search field y vemos aquí es donde está que termina home page pero no es home page sino solamente search for input y de una vez fijémonos en el botón a ver si de pronto es que search botón solamente con id listo ya arreglamos los localizadores vamos a volver a ejecutar y y y y y parece que lo hizo bien y terminar la ejecución vamos a volver a abrir el reporte va a ahorrar solamente abraza serenity y vemos que la búsqueda se hizo vamos a a revisar acá un poco y podemos ver las diferentes ejecuciones y bueno acá claramente la sección no se está haciendo porque recuerden que yo comenté el código bien lo eliminé porque ahorita no lo vamos a usar mucho pero pero bueno básicamente ese es el primer ejecución digamos que ya tenemos sabemos que está funcionando bien este este código con los ajustes que hicimos que ya reconoce el driver y está todo bien listo y bueno eso es todo eso es lo que les queríamos hacer en este video es el primero de los que vienen la idea es que tengamos por lo menos funcionando esta primera parte la estructura ejecute los test y y nada eso básicamente era muchachos si les gusta el video no olviden suscribirse al canal dale like compartirlo like y compartirlo con sus amigos y también sería bueno que si pueden me pueden escribir en sus comentarios digamos qué cosas me entienden o qué temas les gustaría que abarcara en este tema de pruebas web usando Serenity y el patrón Screenplay vale muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión